Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos Vamos a ver que tal nos va el video anterior No se si recuerdo fue el anterior o uno antes Creo fue el anterior amigos donde abrimos el garage sin necesidad de usar la supercade Aparte que no la teníamos verdad no estábamos con el bonus ese Pero abrimos todos los candaditos amigos esperemos el día de hoy volver a hacerlo Gracias por el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando Moneditas oficial aquí andamos en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí youtube Vamos a darle amigos a ver que tal nos va esperemos y poder llevarnos varios bonus Acumulados el garage lo que salga amigos a ver que sale muchas gracias por el apoyo Nos arrancamos con apuesta máxima en el garage Acompáñenme en este nuevo video y suscríbanse compartan y recomienden Vámonos Andamos poniéndonos en orden amigos con los tres videitos diarios Ya tenemos algunos días compartiendo tres videos y así le vamos a estar haciendo amigos ¡Vamos! 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 ¡60! ¡Un 6! ¡Ah! ¡Ese estuvo bueno! ¡Ese estuvo bueno! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Claro que sí! Nos toca un 2 amigos como lo comenté en el video anterior No porque sea un 2 amigos es lo más fácil Eso pensamos todos al menos yo llegué a pensarlo muchas veces Y el 2 es el más difícil amigos porque te sale otro 2 Más... ¿Cómo se puede decir? ¡Ahí va! Así de fácil amigos Esa es la explicación de que como que se pone un poco más difícil cuando te sale un 2 No te da mucha oportunidad de ganar amigos ¡Siemprecitos! 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 ¡Vamos! 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 Ahí anda, ahí anda el bonus Ya se llena amigos, tenemos la llave gratis Esperemos y nos toque Próximamente el bonus 35 Ay no más, tocó el garache amigos, salió el garache al máximo Algo bien, tenía que salir un buen premio Yo lo presentía, dije algo bueno tiene que salir el día de hoy Y nos tocó, no salieron o no soltaron los garaches amigos al máximo Vamos a ver si nos da un 2 Recuerden que solamente estamos doblando con puros 2 35 35 No. Cuarenta. Ciento veinticinco. Se acabó el crédito, amigos. Vamos a ingresarle un poco más para poder seguir jugando. Y le voy a ingresar otros mil pesos porque le estamos jugando al máximo. Y recuerden que al máximo el crédito se va rápido. En lo que se refleja quiero agradecerles todo su apoyo, todos sus likes, sus comentarios. Todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mis videos, mi canal. Y así poder llegar a más personas. Queremos llegar ahora a veintisiete mil suscriptores, amigos. Espero y me apoyen. Y pues les agradezco el apoyo a toda esa gente que forma parte de esta gran familia. Moneditas Oficial. Vamos, vamos. Cien. Cien. Un dos con este. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vámonos, Ricky! ¡Sí se pudo, amigos! ¡Sí se pudo! ¡Ganamos esos sesenta y cinco pesos! ¡Vámonos! ¡Este! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ahí anda el bonus! ¡Vámonos! 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 Ah, se movió. Dejenmelo acomodo. Ahí está. Ahí anda el bonus, amigos. No quiere caer. Esperemos y no tarde. No recupera el tiro. Cincuenta. 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 ¡Gracias! ¡Este es el bueno! ¡Claro que sí! ¡No, ese ya no, amigos! ¡Vámonos, Rikis! ¡Ahí está, amigos! Nos da el bonus. Más aparte, 150. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos por este! ¡Sí! ¡Sí se pudo, amigos! ¡Nada, amigos! ¡Le fallamos! ¡Se nos fue la Supercade! 465, un excelente premio. Le agarramos nuevamente el crédito. Seguimos jugando. Paso 1,5 Pero, solo de dos épicos. Así, ya se quedó más grande en el final. ¡Ya, amigos! ¡Gracias! No quiere amigos, nuevamente nos está tocando que la máquina se esté ajustando El día de ayer nos fue bien, la verdad nos fue bien Pero esto sucede casi siempre cuando suelta un buen premio La maquinita quiere recuperar lo que soltó Y poco a poco lo va a ir logrando amigos ¡Cincuenta! ¡Bonus! ¡Bonus nuevamente! No nos dio Super Key Pero nos vamos a ir de la misma manera que ahorita amigos ¡Ahí va! ¡Veinte! ¡Ese estuvo bueno eh! ¡Muy buen premio la verdad! ¡Veinte por cuarenta y cinco! Y me cambió la jugada amigos ¡Novecientos pesitos de premio! Y pues se van a crédito Y seguimos jugando ¡Veinte por cuarenta y cinco! 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 35 Bonus, bonus de las cajitas amigos Vamos con todo Esperemos abrir varias, varias cajitas Híjole no Como pueden ver ese bonus siempre está súper ajustado amigos Y no suelta nada ¡Gracias! Híjole no, no quiso Y bueno amigos aquí finalizo el video Muchas gracias por el apoyo Espero se encuentren muy bien Espero les haya gustado y dejen su like, su comentario Vamos al siguiente videito Siguiente juego a ver que tal nos va Gracias por el apoyo Los invito a que se suscriban a toda esa gente que no está suscrito al canal Suscríbanse, compartan y recomienden No olviden activar la campanita de notificaciones Para que no se pierda ninguno de mis videos Y sean de los primeros en verlo Nos vemos en la próxima Su amigo monito es oficial Vamos al siguiente juego a ver que tal nos va Suscríbanse y Vamos a ver Que sale en el próximo video Ahí los espero ¡Chao!